Pues, amigo de Conexión, reciban un grandioso saludo de su servidor, Carlos Federico. Pues miren nada más y nada menos lo que tengo aquí en pantalla. Ya ve que Alito Moreno sacó ahí una plática con el señor Velasco, exgobernador de Campeche, todavía diputado, senador. No, sí que anda siendo la güera Velasco, mejor conocido como de esa manera. Y pero como todos los martes, el día de ayer, la señora gobernadora Laida Sanzores sacó este video a conocer, en el cual, pues, el señor Alito Moreno resulta que se volvió un hombre inmobiliario. Vamos a ver si Loret de Mola saca el cartel inmobiliario de este señor. ¿Cómo lava dinero? ¿Cómo hace tantos trucos para poder, pues, multiplicar su ganancia? En un nuevo audio difundido por la gobernadora, que ahorita se lo voy a presentar en un minuto más. La gobernadora de Campeche muestra este audio del líder del PRI Alejandro Moreno, donde habría sido exhibido en un presunto caso de lavado de dinero. En el audio que presentó la señora gobernadora por medio de una transmisión en redes sociales, se escucha presuntamente a Alito Moreno hablando con su colaborador sobre la compra de terrenos y propiedades. Que quede claro que esta no es una llamada telefónica. Su misma gente lo grababa cuando entraban a su despacho. Así que no venga que lo están interfiriendo. Tu misma gente lo grababa y pues hoy se lo manda la gobernadora. Incluso durante el nuevo audio que le vamos a presentar, se escucha a quien sería Alejandro Moreno ahora sí señalando que el proceso también está involucrando a su señora madre. O sea, esto nos tienen M. Utiliza a su mamá para la triangulación de dinero y blanquear el billete. Laida Sanzores acusó a Alito de dar clases de lavado de dinero. Tras presentar el audio, Laida, quien calificó el hecho como una clase de lavado de dinero, acusó a Alejandro Moreno por incurrir en los siguientes delitos. Chéquese, evasión al fisco, porque está ahí mercadeando con terrenos y con casas en los cuales está metiendo avalúos ficticios y haciendo unos movimientos que ahorita lo voy a escuchar. Evasión al fisco, fraudes y evasión de declaraciones patrimoniales, donde ahorita va a ver por qué él no declara patrimonialmente lo que es porque los pone a nombre de otras personas. En la grabación revelada por Laida Sanzores, se escucha al contador de apellido Certuche. Explican a quién sería Alejandro Moreno el valor de la propiedad que pretendía adquirir. Alejandro Moreno había involucrado a su mamá en el presunto lavado caso de dinero. Entre otra parte, ¿quién sería este Alejandro Moreno, quien está constantemente hablando de su señora madre? Dice, ahora sí, en pocas palabras, la señora Laida Sanzores también, donde publicó un segundo audio, nos presentó dos el día de ayer, donde Alejandro Moreno había confesado que se robó un terreno. Bueno, palabras de él, pues son otras, se ingó un terreno. Pero vamos a escuchar lo que le parece en estos momentos al sinvergüenza de Alito Moreno a ver qué nos dice. Aquí le presento parte de lo que la señora Laida nos pone aquí a, pues, a colación respecto. Aquí vemos a Abraham Mendieta, donde dice, Alito compró un terreno gigante en la playa por 33 centavos el metro cuadrado. Todo el terreno de miles de metros cuadrados le costó menos de dos mil pesos. Alito es un delincuente. Y esas propiedades deben de ser confiscadas por el estado de Campeche. Ahí tiene tareas, señora Laida Sanzores. Y aquí dice en su tuit, en el primer comunicado que nos manda, dice, Es una verdadera escuela de lavado. Con el dinero del pueblo, lavan bonito los angelitos. Él le pone los avalúos y tiene a los prestanombres. Y falta tomar en cuenta cuando esté en la cámara, qué va a pasar. Es un corruptazo de primera, dice Laida Sanzores. Entonces vamos a escuchar el primer audio para que nos vayamos entendiendo, amigo de Conexión MX y la gente que nos ve en Facebook en estos momentos. Vamos a darle play. Gracias. A ver, te comento. Vi el despacho, ya nos llevamos papeles. Bien. Me gustó el despacho. Bien. Son seis. Realmente, la persona me gustó. Sí, ya vi la empresa. Lo primero que pude alcanzar a ver es una empresa muy ordenada. Ah, sí me gustó. Nada más ahora quiero acabar de revisar. Es muy abierto, digo chingazo, ¿no? Y revísalo. Está bien. Por favor. A ver, te comento cómo está esto. Ok. Yo te di que sacaron las fotos aéreas de Google Web. Ya es de esas que te metes y puedes ver con fecha anterior para que no nos agarres en curva mañana. Bien. Si te das cuenta en Google Earth, si me voy a agosto de 2015, es este. Sí, sí, no hay nada. Sí, sí, sí. Dieciséis. Diecinueve. Ya nos apareció la casa. Aquí. Eso es lo que yo quiero matar. Yo pedí un avalúo comercial. Hablé con él para irte y le dije, sacalo el más alto que puedas comprar. Ese es el avalúo que él me saca. Diez cuatrocientos. Diez, el más alto que es. Ese es el más alto. Que es lo que a mí se me ocurrió. Hoy tenemos números. Le dije, a ver, tengo una idea. Yo te voy a dar un comodato a través del cual yo, Alejandro, a tu empresa, porque son empresas de dos mil trece. Yo en tu empresa en dos mil catorce, yo le digo a ver al güey, yo te voy a prestar mi terreno por diez años, ocho años. Yo te lo voy a prestar. Lo que tú le hagas es tu pedo. Si tú estás en un entor público kinder, eso es lo que vas a hacer con ellos. Es lo que se me ocurrió hacer. Porque entonces no estamos obligados a reportarlo en la declaración patrimonial. Entonces decimos, no güey, yo te puse terreno porque yo aquí un terreno. y ahora, ya se le acabó el contrato. ¿Qué crees, papá? Tú me pagas. ¿Y con todo lo que hay adentro y todo? No, lo que hay adentro es que lo que hay adentro no vale la pena. Ahorita estoy viendo cómo le puedo subir un poco. Bueno, por eso, dile al final del día yo necesito que me dé doce, es mi no, ¿no? Para poder pagar por lo menos. Sí, traemos buenos espacios y necesito, y necesito dejar mi dedo para el tema de que Cris se sienta. En pantalla, ¿cómo hacen esa triangulación? ¿Cómo hacen esos movimientos donde ellos tienen un predio ya construido y en el cual para poder evadir impuestos para no hacer su declaración patrimonial? Van y contratan marrulleramente a un amigo que tiene una empresa y le dicen, vamos a firmar acomodato, o sea, hay un contratito donde diga que yo te presté el terreno y tú construiste eso, por lo tanto, en mi declaración patrimonial, yo digo que tengo un terreno y si me dicen, no, ahí tienes un gigantesco nave industrial o lo que guste, él va a decir, no, yo lo renté y ellos construyeron eso allí, pero no es cierto, ellos lo hicieron ahí en ese lugar. Ahora vamos a ver qué es la tranza que hacen involucrando a la señora madre de Alito. Vamos a darle play. Y se sienta tranquila. Sí, a ver. Porque necesitamos pide dinero. Sí, ahora lo único que necesito es, van a que deposite 12, 12 millones de operación y a la ver. Está bien, güey. Sí, ya que me hagan la transferencia. Ya le decimos que me lo chingé, o sea, que te lo chingaste. Sí, a ver, que me hagan la transferencia de 12 y con esos 12 le voy a pagar el terreno a Salazar el panqué. para tener ese, que ese es mío y voy a pagar el edificio de Tomás. Ok, ese edificio ya lo ponemos en renta. Van a quedar dos, pero ya voy a vender la otra propiedad de mi mundo. Nada, el tema de que Cris se sienta tranquila. Sí, a ver. Porque necesitamos pide dinero. Sí, ahora lo único que necesito es, van a que deposite 12, 12 millones o sea, la operación y a la ver. Está bien, güey. Sí, ya que me hagan la transferencia. Ya le hicimos que me lo chingé, o sea, que te lo chingaste. O sea, a ver, que me hagan la transferencia de 12 y con esos 12 le voy a pagar el terreno a Salazar el panqué. Ya, ya se trata para tener ese, que ese es mío y voy a pagar el edificio de Tomás. Ok, ese edificio ya lo ponemos en renta. Van a quedar dos, pero ya voy a vender la otra propiedad de mi mamá. ¿A ellos también? No, no, es que ellos, yo les doy el dinero. Yo sé, yo sé que me perezo. Entonces, yo les voy a dar el dinero y en el caso de la operación de mi mamá de la otra casa le voy a decir que me la pague este, ¿cómo se llama? Eduardo Macay. Ok. Él me la va a pagar. Entonces, hay que hacer el avalúo de la casa grande. Ya lo tengo, el de Roca. Sí. Ya lo tengo, ese cuándo ya lo pagamos. Ese nos salió en 12 500. Yo creo que ese lo podemos subir. Sí. 12 500 porque no consideramos los terrenos. Por eso, ponlo en 15. Yo creo que sí, si podría aguantar unos 15. Por eso, esa ya me lo pones 15, ya preparar todo y esa me la van a pagar y mi mamá me lo pasa a mi cuenta. Ok. Te comento a veces vamos a pagar impuestos. Sí, 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 va a estar llevando pero vamos a pagar impuestos. ¿Cuánto pagas de impuesto ahí? Pues mira, el tema es que lo compramos muy barato y es terreno. ¿Cómo cuánto se paga? ¿De la misma cuenta se paga? De la misma cuenta. Entre dinero y nosotros pagamos. ¿Cómo cuánto es de impuesto? Bueno, lo requiere el notario. No quiero decir una contraria a los dos. Pero ¿cómo cuánto? Yo creo que con unos millón y medio. ¿De pesos? Puta, entonces ponle 12, 13, cabrón, para que quede en 11, cabrón. No man, dale verga, ya no, ahorita no va a haber pedo con eso ya. Yo ya voy a ir a la cámara, ya voy a estar en la cámara, ya vamos a ver, vas a ver cómo van a salir cosas ahora que yo esté en la cámara. No, 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 me queda claro. Me gusta esta empresa, Ya escuchó usted Alito Moreno cómo dice palabras altisonantes, me vale B, y eso, no quiero repetir porque el Google ahí nos detecte ya con una que digan es suficiente, se da cuenta de que ese léxico no lo usó con Manuel Velasco en el audio, porque todo era montado, tu manera de hablar es esta grosera y lo ve ahí en pantalla como un prestanombres de él, supuesto prestanombres, hace que compren la casa de la mamá, le dé el dinero y ese dinero se lo pasa la mamá a Alito Moreno, a Alito Moreno seguramente como se ve, tiene ahora sí muchos intereses con ese señor al cual el efectivo lo logran meter a su empresa, la empresa lo hace bueno y la empresa buena compra y luego este recupera esa lana y esta lana ya trae ruta buena, entonces se blanquea ese dinero, es la manera como le hacen a estos señores, se compran propiedades entre ellos, meten dinero por aquí, sucio, luego ya lo meten a una empresa y de esa empresa le compra y le compra esta, entonces lo blanquean y hacen una ruta media extraña por ahí, pues ya escuchó usted amigo de conexión estos audios que verdaderamente son patéticos, son audios que no debieran de existir, que se estuvieran en otro país y hubieran sacado estos inmediatamente y ya hubieran corrido al personaje de su puesto que tuviera en esos momentos, son puestos públicos los de los partidos también, atienden a la gente y no se vale que con dinero del pueblo estos señores pues manejen millones y millones por un lado y por otro y por aquellos que no es esfuerzo de su trabajo sino la tranza que hacen constantemente donde abusan del poder que tienen en esos momentos. Pues amigo de conexión quede usted muy bien enterado no más que no se le olvide que este 5 de junio debemos de sacar a toda la bola de ladrones de estados como Durango y Aguascalientes donde está muy peleada la situación no se le olvide que están cortados con la misma tijera tanto el PRIN el PAN PRD y el MC ¡Vámonos riendo! Denle like suscríbase al canal en esta boleta es más fácil y aquí tiene dos videos para que usted se mantenga mejor informado si está en Facebook manita arriba comparta porque conexión está al pie del cañón en esta cuarta trajurba nos vemos a la próxima